Hoy yo seré responsable, con versos callar tu boca Hoy yo seré responsable, con versos callar tu boca Y el precio de tu derrota, es mi triunfo inevitable Y el precio de tu derrota, es mi triunfo inevitable Tengo hambre de victoria, pero acepto mi derrota Porque de ella también brota, el poder hacia la gloria Porque de ella también brota, el poder hacia la gloria No venga más de victoria, porque no me da la gana Tú quieres darte la guama, y no estarás en la historia Tú quieres darte esa guama, pero no estás en la historia Quiero que mi mente irradie, quiero que mi mente irradie Por eso improvisar voy, yo no soy mejor que nadie Pero más que tú sí soy Yo no soy mejor que nadie, pero más que tú sí soy Ahorita voy a ganarle, ahorita voy a ganarle Con mi verso le diré Tienes mucho que aprender, pa' que puedas superarme Tienes mucho que aprender, pa' que puedas superarme Es mejor que no discuta, él no tiene garantía Tu memoria es diminuta, comparada con la mía Tu memoria es diminuta, comparada con la mía Tu verso a mí no me asusta, porque yo canto bonito Mi mente no es diminuta, tú eres el pequeñito Mi mente no es diminuta, tú eres el pequeñito Espero que usted adivine, espero que usted adivine Porque mal ha improvisado Les dejo a José Martínez Muy triste y muy derrotado Les dejo a José Martínez Muy triste y muy derrotado Muchas gracias Muy bien, de esa manera finaliza la octava pareja Conformada por José Carlos Martínez Villero De Ayapel, Departamento de Córdoba Y José Luis Arcos de Arco De Apartado, Departamento de Antioquia Llamamos a Miller Bolaños ¡Gracias!